Citas, perdón Siempre que pasa una mujer yo le digo adiós como cita Entonces pues, este Miren, aquí está este ticket Si ustedes, madre Ustedes, a ver, levante la mano a las que son mama Las que son mama Es que pues así le digo yo a mi mamá Mama, de mama, donde está mama Entonces Ven, ya tienen este papelito Ya tienen, las que no tengan este papel Vengan acá con Paola Que ella les va a dar este papel Porque vamos a hacer rifa de televisores Teléfonos Pase para el cine Si ustedes, mamá Ven acá Y ahí con Esmeralda Y también con la chica ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Con Esmeralda y Jennifer También aquí le van a dar este papelito Para que usted pueda estar en la rifa de televisores Televisores Televisores, teléfonos Y también para el cine ¿Qué pasa? Ok Muy bien A ver Las que son mami Las que son madres Si usted no tiene este ticket Pues bueno Puede venir aquí para que le den este ticket Que pueda entrar en la rifa de televisores Teléfonos Y muchas sorpresas más Y saludos para todos los padres A ver Levanten la mano Los que son papá ¿Saben por qué? Hoy también nosotros los padres celebramos Ustedes se preguntarán por qué Porque nosotros somos Somos padre A toda madre ¿Sí o no? Entonces somos madre también ¿Qué hubo? Ah Uy Ya Ya me he caído mal Como que O sea El puro pauteño El niño de la mochila ya ni juega Seguramente le va a la América ¿Verdad? Y arriba las chivas Ajá Para que vean Lo que le va a dar a los tigres Lo que le va a dar A la América Uy señora Mejor quédese ahí sentadita Por favor Compadre Dígale Por favor Exactamente Sí Aconseguemela Por favor ¿Estamos listos? Ok Señoras y señores Otro participante Esta chica Tiene apenas Yo no sé Por eso le voy a preguntar ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Diecisiete O sea que Ya saliste de la high school O estás a punto Para que vean Y yo eh Bueno, buena, buena, mar Ay, lo que vestí Yo estaba de años Ve en raval Con la pared contra la espalda, perdido hasta las ganas de morar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie, bien atenta, soy de cero, a la izquierda no me va. Quiero, quiero, quiero en mí. Quiero, quiero, quiero en mí. Quiero, 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 quiero. Quiero, 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 quiero. Oh, 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 oh. Vuelo libre sobre vuelo en las ramadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya estoy de venta, estoy de pie y bien alerta Sobre cero, a la izquierda no me vas Teo, 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 teo 이미 Oooo, Teo, 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 teo Todos somos tan desiguales, únicos originales, si no te gusta, a mí me da igual, de lo peor pasado y lo mejor hasta hoy llega. Oh, 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 oh Si vieron que me empujaron, ¿verdad? A ver, ¿por qué te da risa? Se burla de lo que le pasa al prójimo Jennifer Qué buena onda, qué mala onda sos Bueno, fuerte el aplauso nuevamente para Jennifer Gracias Jennifer Otra madre, venga para acá entonces Y aquí viene también la tía Bueno, ok Espérense Le voy a poner esto, aquí Voy a poner este tubo aquí en el escenario Este, ¿a usted le gusta bailar? Ok, ¿han visto a las strippers? Cómo se cuelgan esos tubos y toda la cosa, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí las han visto? ¿Ya lo han hecho ustedes? Digamos, a su esposo, pues Tampoco lo van a hacer en otro lugar Si no a su esposo ¿Ya lo han hecho? ¿No? ¿Y no quisieran aprender? Ok, bueno, aquí está este tubo ¿Verdad? ¿Que no lo van a usar? No, no ¡Ay, ya se habían emocionado! ¡Ay, el tubo! ¡Tubo! No, ya las estaba viendo yo emocionadas ya Pero no, no se les va a hacer Ok, a ver Vamos a poner una canción Y la van a bailar ¿Le gusta el perreo? Porque no van a bailar perreo Espérenme, me están hablando que No dejé para la leche, yo creo No, no, no Si, la despensa, la despensa Ahora sí A ver, la que mejor baila es merengue A ver, baila es merengue Dicen por ahí A ver, la vueltecita Eso Mírenla como bailan y vengan Que tona, ¿verdad? Vale, otra canción Ok Este DJ es bien rápido ¿Ya se cansaron? ¿No? Ok, le pago a otra Que se canse Este... Ahorita va ahí la canción Ahí va, espérenla Espérenla que ya va a llegar Ahí viene en tren pero ya llega Si, ahorita sale, ahorita Ahí está ¡Bándale! ¡Báilame, baile! ¡Tres, dos, tres, 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 tres! ¡Báilen las dos, las tres! ¡Báilame! Yo puse las manos atrás A mí que no me van a remitir a la policía ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Para abajo Más abajo Para abajo, más abajo, más abajo Para abajo, más abajo ¡Cuidado la rumba! ¡Venga la espalda! ¡Y paren a la música! Vuestra mujer está bien afanada Está bailando aquí la mujer Ok, ahora sí Vamos Vamos con ¡Otra canción! ¡Uy! ¡Qué la canción! Ok, esta es para Otra canción Esta es para que se Vean para que terminen de cansarse ¿Verdad? Eso sí No me vayan a abusar a mí, por favor Así como son las mujeres Nos usan a los hombres ¡Oh, qué la mierda! ¡Ay, cuando hiciera! No se sentó No se contagio Y que llama rollo Con un cole Con 부ero Se diga Vamos Aja Es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Esse es el rey... A mí que ven bien A mí tengo mucha la ma Scrione No, ya el marido se me queda habiendo así El marido se me queda habiendo así nos vemos. No, no, no. Ok, ahora sí, vamos a escoger a la ganadora, ¿verdad? Con los aplausos. No, ya, ya, ¿cuál es una más? Ah, ¿una más? Ah, mi madre, hombre. Pero no voy a poner lo mismo, porque ustedes saben que la foto muela y le va a llegar a mi mujer y ya, pues no voy a encontrar a la casa. Uh, viene el tren. Ya, ahora sí, vamos a ver si pueden bailar. Pachateo, mamá. Báilalo. A ver, fuerte a la bronzo. Que se escuche el aplauso del público. Bachatea, bachatea, ea, ea, ea. Bachatealo, mamá. Ahora sí, ya. Ya no me voy a poner más música. Ok, bueno. Vamos con el aplauso para la primer participante de azul. El aplauso para la tía. Y el aplauso para mi stripper. ¡Eso se lo ganó!